Jajajajaja No, son duro tambien Ellos tienen tambien miedo de nosotros Vam a tener Si pero a quien yo tengo mierda es un Compañera a vosotros que esta... Ah si, ese pana yo tambien tengo miedo de ese pana ¿Como va? ¿Me estas filmando? Yo tambien tengo miedo de ese pana, eh que tu dices mi coche Acabateme el agua ¿Catón? Oh ¿Polo? ¿Como que polo? Yo voy a hacer el dedo Uy, vamos ya Dijo me lo voy a hacer No, ya no y ya no Nada deputar No, cuando estamos soltando No puso su gas Poliquero, Poliquero Ya, están escondidos, loco, escondidos, escondidos Ay, coño, tan duros ojo Una persona que van a ser duros Ya, no, varios me protegidos ahí Me vengo de una vez Dos de natura, lo leí del pino Mierda ¿Quién es el que está por el túnel? ¡Me lo pillas ahora! ¡Jáme a pegar! ¡Cúmenme! 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 ¡Cúmenme el UAV por favor! ¡Jáme a pegar! ¡Ay, mierda! ¡Sniper! 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 ¡No! 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 Ok, let's go, 1-5-5 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ya! El Prime me mató con esa maldita arma, ¿tabas? ¡No! ¡Tami sigue jugando! ¡Muchas banderas! O sea, ahí está Tami, campeando ¡Ya! ¡Qué suerte, tú eres maricón, loco! ¡Me flasheó, loco! ¡Puedes hacerme matar! Friendly VTOL on station for Overwatch ¡Cruti no me ha matado ni una vez! ¡Termite out! ¡No, que trampa! ¡No me mató se brushing! ¡No me until me ha matado! ¡No me mató, me mataron! ¡No me mató! ¡No me mató! Uy, heavy fuera A sacar Que estoy perdido de lado acá No, no me voy Oh, no me voy a matar Ahí está en la perrita No pueden, no pueden, no pueden No, no, frente, frente Oye, arriba de la casa Arriba de la casa No, 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 no Uy, me ha cegado No, no, no Ya, pero que fue lo que hace de paz No, no, no No tan raro No tan raro No tan raro No tan raro Ya, ya Bájame de nuevo Pues si alguien quiere sacar un peito o algo así para donde no lo sacan, que no para allá eso Ya, ya, pero míralo Aquí por ahí es un frío lento, ¿verdad? Oye, pero no, 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 no